Muy buenas a todos nos pisamos en el anterior vídeo que hablamos sobre los hidratos de carbono y diferentes mitos alrededor de este macronutriente, si en realidad engordan, si engordan por la noche y demás os prometí que si me pedíais mucho en los comentarios que queríais ver mis alimentos favoritos ricos en hidratos de carbono os lo traería, así que lo habéis hecho y aquí los tenéis Bueno, pues aquí detrás tengo mis alimentos favoritos ricos en hidratos de carbono tanto porque son saludables, son buenos y tienen buenas cualidades nutricionales como porque me gustan bastante su sabor o me son sencillos de comer pero como aquí no tengo un supermercado entero, me he ido a Mercadona, que sé que la mayoría compráis ahí y también he grabado ciertos alimentos y ciertas cosas que creo que os pueden interesar Bueno, vamos a empezar por los hidratos de carbono que suelo tomar tanto para desayunar como para merendar En primer lugar, y tenéis un vídeo solo sobre la avena los copos de avena son uno de los alimentos que más consumo y ya sabéis cuál es la preparación, la receta que más suelo utilizar es el nofiboyo que se hace pues con esto Estos copos son de Mercadona, pero los tenéis en cualquier supermercado copos de avena, importante o interesante que sea integral si lo que queremos es que nos sacien, que nos llenen, que nos quiten el hambre y además porque sabemos que esa cascarilla superficial de los cereales aparte de tener más fibra y por eso también es más saciante pues tiene otras vitaminas y minerales que pueden ser interesantes También tenemos otra opción en cuanto a avena que es un cereal que ya os digo que es muy completo porque es el más rico en proteínas y en grasas de todos los que tenemos además de tener otros compuestos como los betas glucanos que son muy interesantes también para la salud cardiovascular pues tenemos la opción de harina de avena, ¿vale? Esta es de MyProtein, pero también la tenéis en Mercadona Cuidado y no confundir con el salvado de avena El salvado de avena es simplemente esa cascarilla superficial es lo que suelen añadir a lo que llamamos falsos panes integrales para darle color sin que en realidad sea un pan integral porque no se está moliendo el grano entero sino que estamos haciendo un pan con harina blanca y después añadiendo esa cascarilla superficial pues para darle color normalmente es ese pan que tiene como pintitas marrones oscuras pero que si nos fijamos pues no tiene un color homogéneo en toda esa pieza de pan Entonces otra opción es la harina de avena que la podéis comprar tanto sin sabor y añadir vosotros pues algo de sabor tipo cacao, fruta y demás o comprarla con sabor Yo recomiendo que para no abusar de los edulcorantes compréis tanto con sabor como sin sabor y la vayáis alternando o mezclando para no incluir tanto edulcorante Esta es de crema de chocolate y ya sabéis que tenéis descuento en la descripción siempre sobre los productos de MyProtein con estas con las que preparo un Luffy Boyo más proteico ahora en definición que os he enseñado en algún videoblog Después otras opciones interesantes para el desayuno Yo normalmente tomo queso fresco batido el yogur más proteínas de Mercadona o incluso leche con un poquito de proteína y le añado pues como fuente de carbohidratos algún tipo de cereal de coco Tenemos los copos de maíz que estos son digamos de los más baratos de Mercadona en cuanto a calidad-precio está muy bien porque tiene un alto porcentaje en maíz que es lo que debemos buscar Yo me fijaría en los ingredientes y me fijaría que tuviera más de un 90% de maíz por si lo compráis en otro supermercado ¿Por qué? Porque también hay copos de maíz azucarados que son los que deberíamos evitar Cuando compréis esto si queréis comprar el más barato fijaros siempre en el precio por kilogramo ¿Vale? No por la caja porque puede ser que una caja sea más grande que otra y contenga más cantidad Los copos de maíz ¿Por qué son interesantes? Pues tienen una densidad calórica baja porque por un volumen grande pues tienen pocas calorías entonces puede hacernos que nos haciemos visualmente es decir, que veamos un vol bastante grande de cereales y que en realidad hay pocas calorías ahí aunque es verdad que entre la avena y este me quedaría con la avena si lo que quiero es saciarme quedarme lleno quitarme el hambre porque los copos de maíz tienen menos cantidad normalmente de fibra aunque como curiosidad dentro de la poca proteína que tienen porque es un cereal es bastante rico en leucina por otro lado unos que me encantan para definición para pérdida de grasa los copos de espeltas integrales en este caso sí que tienen gluten pero la harina de espelta integral supone un 97,2% del producto por lo tanto bueno pues son bastante integrales y nos van a saciar bastante otra opción interesante de Mercadona también el cereal mix ¿vale? en este caso al estar los cereales extrusionados y rellenos de aire también van a tener una densidad calórica baja es decir con gran volumen va a tener pocas calorías sin embargo normalmente este tipo de cereales al estar inflados y demás no sacian demasiado además si nos vamos a los ingredientes si os fijáis es avena inflada copos de maíz quinoa inflada arroz inflado es decir estamos hablando de cereales que están inflados pero que no son integrales entonces en general puede que no nos sacie demasiado esto deciros como siempre que no es una ciencia exacta y puede que unos cereales que a ti te sacien a otra persona no les sacien en absoluto otra opción interesante en cuanto a cereales son los wetabix que están hechos con grano entero trituramos el grano entero entonces es un cereal hecho con cereal 100% integral y sé que os gustan bastante los muesli a mí también pero normalmente ese muesli crujiente que está hecho de bolas no es la mejor opción sin embargo sí que suele haber en los supermercados un muesli que está bastante bien que viene con fruta deshidratada y diferentes cereales copos de diferentes cereales y es este el que deberíamos elegir más que nada porque los otros mueslis suelen llevar grasas no saludables aceites muy procesados que no son demasiado interesantes y además gran cantidad o de azúcar o de dulcorante otra de mis fuentes favoritas sin duda de carbohidratos de la dieta son los panes ¿por qué? porque además de que en España son muy paneros pues no hay que cocinar nada ni manchar ninguna sartén en función de nuestro objetivo nos va a interesar más un pan u otro es decir si queremos meter más calorías más hidrato de carbono porque estamos en fase de volumen en fase de ganancia de masa muscular queremos subir de peso tenemos que tirar por un pan menos integral más blanco en definitiva un pan que nos sacie menos en el caso de querer coger un pan integral que nos pueda saciar un poco más tenemos diferentes opciones los panes que yo suelo utilizar son estos tipo wasa integral ¿vale? tipo cracker que tenemos esta opción por aquí que es de fibra y sésamo que está bastante bien porque tiene de harina de centeno integral un 85% y después de semillas de sésamo un 11% más sal no tiene nada más después ahora Mercadona es verdad que ha sacado bastantes tostas integrales ahora por legislación el pan si pone 100% integral toda la harina que se utilice tiene que ser integral si pone 85% pues tiene 85% de harina integral lo mismo con menos porcentaje la cantidad o el porcentaje de harina integral que nos ponga en el paquete va a ser el que tenga entonces ahora es bastante más fácil elegir si queremos un pan que nos sacie bastante que sea 100% integral más saludable porque es más nutritivo también pues tenemos diferentes opciones este es de harina de espelta pero también tenemos de harina de trigo normal ya os digo que en definición en pérdida de grasa me gusta utilizar este tipo de pan tipo guasa también guasa es la marca del pan más conocido de este tipo por eso se le llama muchas veces pan guasa pues me gustan bastante porque me sacien mucho y hacen que no coman exceso sin embargo también hay otros panes integrales interesantes tanto en mercadona como en otros supermercados en el caso de mercadona hay un pan 100% integral tipo pieza que yo lo utilizo mucho en volumen porque me es muy fácil para comer y lo bueno como os digo es que aquí también si tiene menos porcentaje de harina integral lo tiene que poner como es el caso de esta barra del 40% de harina integral también tenemos panes envasados que pueden ser bastante interesantes porque aguantan a lo mejor un poquillo más los ha sacado mercadona es verdad que el aceite han conseguido añadir un aceite de girasol alto oleico por lo tanto es un pelín más recomendable y tenemos tanto el de espelta tenemos de trigo con y sin bordes y la opción que más me gusta a mi que es el de 85% de harina integral de centeno que no estamos nosotros tan acostumbrados a este tipo de pan pero es verdad que a mi especialmente me gusta mucho otra opción para dar digamos flexibilidad a la dieta una opción diferente son las tortitas que yo le llamo tortitas pero en realidad lo pone en el paquete se llaman tortillas y las tenemos tanto integrales como no integrales ¿qué pasa? que las tortillas integrales además de saciarnos más y ser un pelín más ricas en cuanto a nutrientes como hemos hablado pues tienen un aceite mejor ¿vale? tiene aceite de girasol alto oleico mientras que las otras tienen el aceite de palma tan temido y odiado entonces si tenemos que quedarnos con una de las dos yo me quedaría con la opción integral y puede ser un recurso bastante bueno pues para hacernos unas fajitas y demás y meter un hidrato de carbono que a mí por ejemplo me gusta mucho otro de mis hidratos de carbono favoritos por supuesto y no me podía faltar en mis hidratos de carbono favoritos preferidos es la fruta y ahora que encima en verano hay una fruta tan rica aunque en verdad en cualquier temporada hay fruta que me encanta os voy a enseñar las tres frutas favoritas que ya sabemos que aportan hidrato de carbono pero son hidrato de carbono saludables ¿vale? aunque sean simples la matriz los hace saludables pues mis tres frutas favoritas son sin duda en primer lugar la sandía en segundo lugar tenemos al melón y otro de mis buques insignias en cuanto a fruta es la nectarina que me encanta bueno y también las cerezas las picotas lo que pasa que son un poquillo más caras y no las compro siempre quiero saberlo quiero saber cuáles son las frutas favoritas aquí de mi nufisano así que comentad abajo cuál es tu fruta favorita o tus tres frutas favoritas déjalo abajo y por último otra de mis fuentes favoritas de hidratos de carbono son los tubérculos tenemos tanto la patata como el boniato que son dos de los que más me gustan la patata que mucha gente teme es una de las mejores formas de incluir hidrato de carbono si lo que queremos es perder grasa saciarnos no pasar hambre ¿por qué? porque se ha visto que es uno de los alimentos más saciantes que existen ¿cuál es el problema? que solemos tender a comer la patata frita y no sabemos salirnos de ahí pero hay muchas formas de tomar patata a mí la que más me gusta es al horno que queda muy crujientita o en la freidora de aire también se puede hacer al vapor se puede cocer y demás y es una fuente fantástica de hidratos de carbono y por supuesto el boniato que aunque no es temporada ahora sí que normalmente los tienen en los supermercados y están riquísimos la patata también le llaman con B o patata dulce y también se puede hacer pues al horno y demás yo por ejemplo pongo mucho en las dietas de mis clientes que por cierto tenéis la información abajo por si os ponéis ahora en septiembre a darle caña crujientes de boniato y canela muy fácil se parten así finitos se mete en el horno un poquito de canela y queda riquísimo y crujiente otro derivado que me encanta lo que pasa que lo suelo utilizar más en fases de volumen en fases de ganancia de masa muscular en la que tengo que comer más son los gnocchis de patata vale que además por sus ingredientes si nos fijamos es simplemente puré de patata en su mayoría que pasa que al perder un poco la matriz del alimento pues se hacía menos y yo es verdad que como me pongo a comer gnocchi me acabo la bolsa entera y no me he enterado entonces prefiero optar por estas opciones os habréis fijado que no os he enseñado ni pasta ni arroz y es que para fases de pérdida de grasa fase de definición que estoy ahora o un mantenimiento sea que si como pasta o arroz me paso de cantidades entonces prefiero dejarlas para las fases de volumen de ganancia de peso pero por supuesto que son saludables en cuanto a la pasta cuidado con pensar que la pasta de colores la pasta vegetal es más saludable porque normalmente lo que llevas es entre un 1 y un 3% de verdura o sea ínfimo no compréis esa pasta por el colorcillo porque pensáis que es de verdura cuando no lo es si queréis comprar una pasta que os hace un poquillo más optad por la pasta integral aunque yo soy más partidario de coger una pasta blanca italiana buena y que la hagáis saludable con la receta es decir que incluyáis pues fuente de proteína y fuente de verdura y hagáis de ese plato más interesante pero que cojáis la pasta que más os guste y en cuanto al arroz es verdad que mi preferido y el que más utilizo en fases de volumen es el arroz basmati porque es aromático de por sí y no hace falta añadirle demasiadas cosas para que esté bueno por último otra de mis fuentes favoritas de hidrato de carbono que además tiene gran cantidad de proteína es la legumbre la legumbre en bote sobre todo ¿por qué? porque es muy cómoda de utilizar muy fácil y saludable ¿qué pasa? que las legumbres a mí en general no me suelen sentar muy bien entonces pues no las suelo comprar ni utilizar pero sería otra de las opciones favoritas sin ninguna duda en el caso de que pudiera comerla sin problemas y que utilizo mucho para mis clientes bueno espero que os haya gustado este vídeo si es así se agradece muchísimo ese like suscribiros para más vídeos como este no olvide darle a la campanita para que os avise ya sabéis que me podéis seguir también en instagram para más vídeos más contenido a diario y un poquito seguir mi día a día y nada ya sabéis que yo disfruto con salud espero que vosotros también y nada que aquí estamos para ayudar en lo que haga falta dejad los comentarios todo lo que queráis que ya sabéis que os leo siempre un abrazo y demás dejados muy clares cositas que os lo dejo dejados muy clares que si ese vídeo y también hablamos de otros estos de hidratos con cal como por su sabor como si esto en realidad más me gustan madre mía aquí lo que más en realidad sobre la avena ya vienen a por mí que tiros me ha dado chaval tengo que dejar de hacer tanto aspaviento vaya tirón alguien se ofrece a darme un masaje o qué vaya contractura chaval 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 Gracias.